Lógicamente está aquí, todos esperando... Elvis está temblano por la que vía, emocionado en esta noche. Llegó el momento enterado. Hace bastante tiempo, el momento ha llegado esta noche. Y está el Padreino, el Señor, el Señor de Guardia, el Señor Padre, el Señor de los Felicianos, que interesa la parte principal de los desarrollantes de la memoria de esa noche. El Señor de los Felicianos, recibe a usted, a su hija, Jané, de brazos del marino Freddy Barri. Adelante, por favor, y que se escuche fuerte ese aplauso de bienvenida. De bienvenida. Mira, por aplaudir, lo ha soltado. Agarra, agarra, papi, agarra. Agarra, agarra, agarra. Por aplaudir, lo ha soltado. Adelante, por favor. Agarra, 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 ag